¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo me llamo Rebe y en el día de hoy les enseñaré a hacer esta pulsera súper bonita y fácil. Así que comencemos con el tutorial. Empezaremos cortando tres tiras de hilo para bordar que midan 142 centímetros cada una. Yo voy a usar tres colores diferentes, pero también se puede hacer la misma pulsera usando tres tiras del mismo color. Lo siguiente que tenemos que hacer es juntar las tres tiras y doblarlas a la mitad. Y haremos un nudo de esta manera. Ahora voy a detener estos hilos con un pedazo de cinta para que sea más fácil hacer la pulsera. Y lo que tenemos que hacer es ordenar los hilos en el orden en el que queramos que estén en nuestra pulsera. A continuación tomaremos el primer hilo de la izquierda y formaremos un 4 de esta manera. Ahora pasaremos este mismo hilo por debajo del otro y jalamos para formar el nudo. Asegúrate de que quede apretado, pero no demasiado. Y tenemos que volver a hacer este nudo usando los dos mismos hilos. Ahora seguiremos con el siguiente hilo que en este caso es el morado. Así que tomamos nuestro primer hilo, formamos el 4, pasamos por debajo del hilo morado y jalamos. Y otra vez hacemos lo mismo. De esta manera tendremos que hacerlo con los demás hilos. Recuerda hacer siempre dos nudos en cada tira. Al hacer los nudos en el último hilo te podrás dar cuenta que nuestro primer hilo se convirtió en el último. Y ahora volveremos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora usando el hilo que quedó hasta la izquierda. Y como te habrás dado cuenta, se tiene que hacer el mismo procedimiento hasta terminar la pulsera. Aunque no es tan difícil hacer esta pulsera, deberás de tener mucha paciencia y dedicación porque sí te llevará un rato en terminarla. Ya que tengamos la pulsera del tamaño adecuado, haremos dos trenzas con el hilo sobrante. Para que no se deshagan, hay que hacerles un nudo al final. Si todavía quedó mucho hilo, le puedes cortar lo que sobra. ¡Y listo! Ya terminamos esta pulsera súper bonita. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda dejar un gran like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!